Bien, aquí tenemos el Samsung Galaxy S20 y por la derecha el A51 Vamos a comparar, una comparativa sin sentido pero que al final son entretenidas Vamos a proceder a reiniciar estos dos dispositivos para ver cuál reinicia, cuál hace esta tarea más rápido entre estos dos modelos Obviamente tiene una gran ventaja el S20 sobre el A51 Recordemos que tiene un procesador Exynos 990 con respecto al 9611 que lleva el A51 El A51 es dispositivo de gama alta y está, primer punto para el S20 y el A51 un dispositivo claramente gama media Y se está tomando su tiempo, ahí está, ya está listo Pero el punto en esta tarea fue para el Samsung Galaxy S20 Ahora lo que vamos a hacer va a ser realizar un benchmark de AnTuTu para saber Aquí se juegan dos puntos para ver quién acaba primero y quién obtiene más puntaje Bueno, el que obtenga más puntaje creo que eso está claro, eso creo que no está en duda Pero vemos que incluso al abrir las aplicaciones le está contando más al A51 como era de esperarse Le damos ahí para que realice la prueba y les voy a mostrar unos breves segundos Cómo está la fluidez al renderizar estos gráficos que no dejan de ser muy pero muy exigente Bien, ahí claramente el S20 está mucho mucho más fluido que el A51 Esto era de esperarse, no nada que me sorprenda la verdad Me sorprendería que acabe o que obtenga más puntos el A51 No sé, quizás suceda pero miren, está tomando la delantera el A51 Que parece que va a terminar mucho más antes que el S20 Parece que sí, 99% y sí, ganó, le ganó señores Y obtiene su primer punto el A51, 177 mil puntos dio Vamos a ver, obviamente el S20 seguramente se va a llevar el otro punto Pero ya le arrebató un punto el A51 que no me lo esperaba Ahí terminó el S20 y 422 mil puntos Obviamente se lleva el segundo punto 2 a 1 va esto Ahora sí, veamos la velocidad de apertura de las aplicaciones Empecemos con Google Chrome 1, 2, 3, ahí está Bien, abrió primero en el S20 No por mucho, sí, vamos con Facebook Aquí en los fotogramas me fijé que abrió con unos 3, 4 fotogramas de diferencia el S20 más antes Instagram En Instagram, sí, por unos cuantos segundos abrió más rápido el S20 Esto va a 5 a 1 Vamos con YouTube YouTube, sí, abrió más rápido en el S20 6 a 1 Dejamos reproduciendo un video para después comprobarlo en la multitarea Vamos con Play Store Play Store, sí, abrió también en el S20 Esto va 7 a 1 Señores, vamos a dejar en ese juego Para ver después las multitareas Empezamos con los juegos Vamos con uno liviano Sonic Dash Yo creo que está tomando la delantera el S20 Yo creo que sí va a abrir primero Y veamos si parece que sí Ya estuvo Punto para el S20 8 puntos a 1 Va ganando el S20 Como era de esperarse, ¿no? Entonces ahora sí vamos con uno más pesado de carrera Asphalt 9 Que debería seguir la misma línea de que está arrasando el S20 Pero parece que aquí va a haber una sorpresa, señores Porque ya abrió en el A51 Y le está costando abrir en el S20 2 puntos, señores Ya le está arrebatando al S20 Quizás esto no se esperaba que fuera un 50-20 30 a 0 Pero esto va 8 a 2, señores Bien, le costó mucho abrir al S20 Ojito, ojito ahí Son cosas que si uno no hace estos versus No se da cuenta Vamos con Garena Free Fire Un juego que tiene muchos, pero muchos adectos Comenta aquí abajo si tú juegas este juego Y si no, también déjame saber qué juegas Bien, ahí está Parece que está tomando la delantera en el S20 Está cargando ahí en la última cargada Se viene, se viene Ya estuvo punto para el S20 9 a 3, señores En el S20 con respecto al A51 Bien, unos segundos después Recién abrió en el A51 Aquí se juega otro punto, señores Y es en el tema de los gráficos ¿Cuál alcanza mejores gráficos? Vamos con el S20 Vemos que alcanza gráficos ultra Podemos activar brillo Pero no podemos activar ni sombras Ni los FPS Vamos con el A51 Ahí sí que podemos brillo Podemos poner FPS alto Y sí podemos encender la sombra Punto para el A51, señores Que alcanza mejores gráficos Curiosamente en el Free Fire Que el S20 9 a 3 está esto 3 puntos ya le arrebató el A51 A la S20 Vamos con PUBG Vamos a ver cuál abre más antes Y se va a ganar un punto Y también vamos a verificar el tema de los gráficos Ahí va, sí, está bien Parece que se está adelantando el S20 Y sí, le está tomando bastante segundo de ventaja Eso no hay que negarlo Ya está en la última etapa Y aquí se juega el primer punto Y sí, punto para el S20 11 puntos a 4 Que cargue en el A51 Vamos a verificar a qué gráficos llegan ambos equipos Para ver a quién le damos ese otro punto Bien, verificamos en el A51 Podemos correr a HDR Sí, y en la tasa de cuadros a Ultra Wow, está muy pero muy bien Sí, igual a esto el S20 Pues sin duda alguna para los dos va a ser el punto Vamos ahí con el S20 Vamos a los gráficos De ahí vemos que también alcanza HDR Y en las FPS también llega a Ultra Entonces esto sin duda alguna va a ser punto para los dos Aquí no hay problema Aquí llega a ser un empate 11 a 4 va esto señores Y ahora sí vamos con la multitarea Vamos a ver Aquí se resta punto el que no haya mantenido la aplicación abierta Vamos con Google Chrome Le costó un poco a la 51 Pero sí lo mantuvo abierto Ahora sigamos y vamos con Facebook Bueno, se ve que los dos ahí Los dos reiniciaron Se quita un punto para cada uno 10 a 3 está esto Vamos con Instagram Bueno, lastimosamente en el A51 lo reinició Así que vamos restando puntos señores Y vamos ahí a YouTube YouTube también, 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 también Así que se les resta punto al A51 Esto está 10 a 2 Vamos con Play Store Bueno, parecía que iba a reiniciarse En el A51 Pero está bien No se quita punto a nadie Vamos con Sonic Dash Bueno, súper rápido En multitarea creo que está Totalmente impecable el S20 Y lastimosamente otro punto menos para el A51 No pudo mantener abierto Sonic Dash Vamos con Asphalt 9 Y bueno, aquí creo que se le va a restar punto a ambos Porque no pudieron mantener Bueno, creo que sí, ¿no? En el S20 mantuvo abierto Sí, parece que sí No lo volvió a cargar del todo de nuevo Se le resta punto al A51 Y se le mantiene al S20 Esto está 10 a 0 Vamos a ver Parece que va a acabar Con puntaje en contra del A51 Vamos con Free Fire Lo mantuvo al toque abierto En el S20 Y déjenme ver Si sale el logo Es que se reinicia Sí 10 a menos 1 señores Porque tampoco mantuvo abierto Garena Free Fire En el A51 Vamos con Put Mobile Y vamos a ver esto Bueno, al toque lo mantuvo abierto Ah, en los dos casos Bien, muy bien Ahí muy bien por el A51 El S20 Acabamos señores Y ahora sí Lo que vamos a hacer Es cerrar todo Y vamos a renderizar Un video Para ver Cómo funciona la GPU En estos dispositivos Vamos a usar la aplicación PowerDirector Vamos a utilizar 5 plantillas de colores Vamos a crear Un proyecto 16 a 9 Y vamos a renderizar El que acabe obviamente Más antes Es el que se lleva el puntaje Vamos a poner 5 plantillas ahí En cada celular Y vamos a proceder A renderizar Le vamos a producir el video Le vamos a dar Que guarde en nuestra galería Y vamos a darle Que sea en HD Vamos a comer ahí Un pequeño anuncio Y le vamos a dar Al mismo tiempo Anuncio fuera Y listo Está renderizando Al mismo tiempo Uy, miren Esa velocidad del S20 Era de esperarse Tremenda tunda Que se lleva el A51 Porque tenemos Un punto más Para el S20 Y el A51 Termina muchos segundos Después 11 a menos 1 Señores Bueno, por último Vamos a verificar El calentamiento El que esté más caliente Pierde un punto Y vamos a ver Es claro Está más caliente El 990 Menos un punto Listo Nos vemos Vamos a ver